Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del CEA Racing, todo sobre el cártel. Pero hoy no puedo continuar con la restauración. No sé si será por esta pandemia o qué, pero todavía no me han llegado las piezas que necesito para terminar el fórmula. Así que hoy os traigo otro vídeo. ¿Queréis saber cuál es? Después de la intro. Pues ya que hoy todavía no tengo más piezas para poder montar el fórmula, vamos a empezar a ver en qué condiciones tenemos el motor. ¿Qué os parece? Así que vamos primero a darle una limpieza. Vamos allá. Bueno, le he dado un repaso, pero no ha quedado como a mí me gusta. Así que cuando nos centremos en el motor ya os enseñaré cómo terminar de limpiarle bien la suciedad, ¿vale? Hoy quiero hablaros del carburador Baroni que tiene mi motor 100, ¿vale? Y vamos a ver en qué condiciones nos lo encontramos. Así que primero vamos a limpiarlo bien por encima, aprovechando ya por mi madre mía. Madre mía, cómo he puesto todo. Vaya tela. En fin. Madre mía, me va a tocar sacar todo. La que he liado. Mira, 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 hasta la pared y todo. Buah. Luego ya lo limpiaré todo bien. Vamos a darle bien. Madre mía. ¿Veis? En los 100 tocaban la cadena, ¿vale? Por eso tiene esta protección, pero bueno, ya se la ha comido. Bueno, intentaré hacerle una nueva. Esto tenía mierda, ¡buah! Pero de años, ¿eh? Madre mía. Está esto horrible. Vaya tela. Y pensaba yo que lo iba a limpiar mejor. Buah. Aparte de la que estoy liando, claro. Soplarlo un poco. Pues lo he limpiado más o menos por encima, pero mirad, a medida que lo desmontemos lo limpiaremos mejor porque quiero enseñaros cómo nos lo encontramos, ¿no? Bueno, ¿qué decir del Baroni BF24? ¿Qué diréis? Si tiene 24, ¿es que es de diámetro de 24? Pues no. Es de diámetro de 27 milímetros, ¿vale? Que a simple vista ya podemos ver que la guillotina está bien, que no está doblado el eje. Perfecto. Decir que es un carburador de membranas, ¿no? O de diafragma, ¿vale? Que actúa mediante la depresión del motor. Y se puede regular en movimiento, en pista, en vez de... A diferencia del carburador del Rotax o del Caceta, ¿no? Que es de a cubetas y tienes que desmontarlo para cambiar el chicle, para poderlo regular o los difusores y todo eso, ¿vale? Perfecto. Pues aquí tenemos dos agujas, ¿vale? Dos grifos, por así decirlo. Que este, que es el que está más pegado al motor, es el de bajas. Y este, el de altas, ¿vale? Regulamos los bajos, ¿vale? A bajo régimen y la carburación a alto, las revoluciones. Muy bien, madre mía, qué nerviositos. ¿Y cómo sabemos si tiene presión, ¿no? Y si está en buen estado? Pues con bombas de este tipo, ¿vale? Específicas para los carburadores. Esta es de Riquetti-Ridolfi, que yo os recomiendo que una de estas tengáis. Sobre todo si tenéis motores X30 o K, sea de la marca que sea, pero con carburadores de diafragma, ¿vale? Donde ahora veremos cómo está. Introducimos por aquí, perfecto. Y entonces ahora le daríamos para ver qué presión tiene. Bueno, como veis, está esto un poco más limpio, ¿verdad? Bueno, vamos al lío. Venga, ¿eh? Vale, para saber si un carburador está bien, ¿no? En teoría la aguja tiene que hacer, tiene que subir, subir, subir. Hará un pico, bajará y se mantendrá en una presión. El pico que veréis que sale, bueno, si funciona bien, el pico que da es la presión a la que salta para tirar la gasolina, ¿vale? Y a cuánto se mantiene, digamos. Esta bomba es aconsejable que cada día después de rodar saquemos la gasolina de las membranas y sobre todo si vamos a parar de rodar en una semana o un mes, ¿vale? Bueno, venga, vamos al lío que es que ya quiero comprobarlo. ¡Hostia! ¿Veis que se mantiene? No, si estarán bien y todo las membranas, no me puedo creer. ¿Veis? ¡Buah! Esto sí que no me lo esperaba. ¿Veis? Va perdiendo muy poquito, pero ¿ves? A 0,4 se mantiene. Y salta a 8,5. ¡Madre mía! Bueno, y con este de estos le quitaríamos la presión. ¿Veis? ¡Buah! Esto sí que no me lo esperaba, chicos. ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Perfecto! Bueno, también deciros que tenéis otro tipo de bombas de gaso, o sea, bombas para los carburadores. Que ahora os enseño una más profesional de Ibea, ¿vale? Pero que esas son más difíciles de conseguir. O hay otras de mesa, porque esta es portátil, ¿no? Esta siempre va bien tenerla en la caja de herramientas cuando vas a pista. Pero bueno, en casa podéis tener otra más profesional, con su base y todo, donde se puede mirar la aguja, que ahora os enseñaré. Bueno, ahora os lo explico. Venga, vamos a ello. O si no, tenéis esta del fabricante de Ibea. ¿Veis? Para comprobar las agujas, ¿vale? Directamente antes de montar, pues, toda la carcasa superior. Así que... Pero bueno, estas son difíciles de conseguir. Si es que no tienen... Deberías pedirlas directamente al fabricante. A ver si hay la posibilidad de comprarlas. Bueno, pues lo primero que haremos es sacarle la cubeta de arriba. Sobre todo, tenéis que tener en cuenta, ¿vale? De no... Porque digo de vaciar la gasolina del carburador. Porque donde conectamos el tubo de gasolina, ¿vale? El plástico este se reseca. Y un día os podéis quedar que, si queréis sacar el tubo de gasolina, se puede partir esto. Bueno, vamos allá, ¿eh? Bueno, pues veis, ya de entrada vemos que tiene un montón de porquería. Por eso es importante poner filtros entre el medio del depósito y el tubo de gasolina. ¿Qué veis? Bueno, mirad, mirad la de aceite que tiene todavía aquí. ¿Veis? Y mirad la mierda que tiene el primer filtro, digamos, ¿vale? Muy bien. Vamos a ponerlo aquí en la bandeja. Mirad. Esto condensado. Madre mía, qué asquito. A ver, si es que a saber desde cuándo lleva parado esto. Bueno, y ahora procederíamos a hacer el primer cuerpo. Ya, muy bien. Vamos allá. Veis que está lleno de aceite, pero guau. Esta es la primera membrana. Está mal. Aquí tenemos la otra goma, que es esta. Ahora, tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Para, pues seguramente estarán pegadas. Paciencia. En teoría ya tendría que haber salido, pero como está tan reseca y tan pegada de tanto tiempo, tengo que ir con mucho cuidado de no romperla. Porque, sinceramente, he estado buscando por internet y para encontrar... Bueno, ha tenido un poco de percance ahí, pero bueno. Dentro de lo que cabe tampoco está tan mal. Pero mirad. ¿Veis cómo está esto? Aquí habrá que frotar un poquito. Y esto es la membrana, que esta es la que más miedito me da. Esta, si se agujerea o entonces no haría la depresión correcta, entonces hay que tener más cuidado de lo normal. Pero bueno, ¿veis? Sale mejor que la otra. ¡Ea! Veis, ya de entrada, como solo hace actúa de pulmón. Y veis, este sería el cuerpo por donde hace la depresión, chupa la gasolina, ¿vale? Y antes de expulsarla, ¿veis? Aquí llegamos a donde está la aguja. Que por lo que vemos, mira, trabaja bien. Que seguramente habrá que limpiarla. Bueno, pues aquí tenemos, ¿vale? Que para graduar la presión, pues hay el coche. Hay diferente... Bueno, ¿veis? Esto es el cuerpo. Diferentes muelles, ¿vale? Y diferentes agujas. ¿Veis? Y por ahí ya, pues pasaría el carburador. Y por mediante los grifos, regulan el paso también. De un lado para otro. Bueno, vemos que la aguja está bien. Bueno, ya que estamos, vamos a sacar... Vale, que veis, mira. Que ya de entrada veo que la aguja está tocada. O sea, esta aguja se ha debido de caer porque está doblada. No lo sé si la apreciáis, pero veis, está un pelín doblada. Aquí está el gomino también. Tiene la forma cónica. Perfecto. ¿Veis? De rozar la cadena. Madre mía. Bueno, si quisiéramos desmontar la guillotina, pues la aflojaríamos por aquí. La guillotina la desmontaríamos. Sacaríamos el émbolo, ¿vale? La guía, ¿vale? Por este lado, por el muelle y todo. Pero bueno, viendo que está derecha y todo, pues no hace falta desmontarla. Me interesa más limpiar todo bien el carburador y volverlo a montar y a ver si no hemos perdido la presión. Bueno, ¿veis? Como veis, esta aguja sí que está bien. Bueno. Vale, voy a separar la de altas aquí y la de bajas aquí con sus respectivos puntas. Y como veis, todo con material casero, ¿eh? O sea, sin tener que... Muy bien. Pues ahora tocaría limpiar. ¿Veis? Como veis, ya los he preparado todos aquí. Vamos a limpiar primero las membranas y todo. Y después nos centramos en el cuerpo. Lo que vienen siendo las membranas prefiero hacerla a mano, ¿sabe? para evitar a ver, limpiar ceno. A ver, con cuidado, ¿vale? Si tuviéramos las membranas nuevas las pondríamos nuevas, pero bueno, esto es como si fuera un carburador que está sano pero que queremos darle una revisión de su material. Madre mía. Qué contento estoy de que esté esto tan bien. A ver, vamos a hacer esta ahora. Que esta, por lo que veis, mira. Esta sí que está mire, es aceitosa, no lo siguiente. En realidad, sí que estarían para cambiar, ¿vale? Por una sencilla razón. Porque si os fijáis, mirad la forma que tiene. ¿Veis qué? No lo apreciáis. Bueno, este truquillo me lo guardo. Ahora noto que está súper aceitosa. Buah, ya ves. Pero mucho, mucho, o sea, no os imagináis lo aceitosa que está. Y con lo cuidado que tengo que ir para que no se se soplarla un poquito. Perfecta. Muy bien. Ahora vamos con esta. Con cuidado que esta era la que estaba reseca. la membrana de antes que fijaos cómo está. Madre mía. Qué precioso. Esta es mejor soplarla. Vamos a darle un poquito de limpieza para quitar si tiene restos de aceite a todas las piezas. La aguja también. Bueno, y ahora vamos a lo que viene siendo el cuerpo que ahora sí que ya podemos darle con el pincel. al cuerpo metálico, mira, mira. Lo que a mí me tiene mosqueado es la de mierda que tiene aquí. Vamos a hacer uso del estropajo porque no hay manera de que se vaya esto. Ole, ahora sí. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ya he limpiado el cuerpo, todo lo que he podido, ¿vale? Lo he soplado todo bien, ¿vale? Así que ahora estaba limpiando los grifos, ¿vale? Con mucho cuidado de no doblarlos para poderlo montar otra vez todo. Muy bien, pues ya con todo otra vez bien limpio, ¿vale? Volvemos a poner el muelle, la aguja, el émbolo de la aguja, ¿vale? que el muelle va ahí perfecto. Muy bien. Lo mantendríamos y volveríamos a poner el tornillo, el tornillo que sujeta. Perfecto. la membrana y esto es lo que actúa ¿vale? Para subir y bajar. ¿Veis el conito ese? Bueno, a ver, a ver, así. Perfecto. ¿Veis? Ahora cogeríamos este. ¿Veis? Siempre coincidiendo con el orificio. Pondríamos la membrana. ¿Qué? ¿Por qué os decía que es para cambiar? Porque si os fijáis, no sé si lo apreciaréis, ¿veis que está ovalada ya? pues habría que cambiarla. Perfecto. Bueno, como veis lo he limpiado. Muy bien. Volveríamos a poner esto. ¿Vale? Muy bien. Volveríamos a poner esto. Perfecto. Perfecto. Bueno, y ya lo tendríamos montado, pero faltaría ¿vale? el de bajas. Muy bien. Que ya estaría cerrado. ¿Veis? Cerrado. Vamos a poner el otro domino de altas. Muy bien. Los dos cerrados. ¿Vale? Y el de baja lo voy a abrir. ¿Vale? Para regularlos, ¿vale? Siempre de cerrado, ¿vale? Abrimos hacia delante, como aflojar y apretar los tornillos, ¿vale? Y vamos a hacer media vuelta, una vuelta, una y media y diez minutitos. Uno cuarenta. y de alta y de alta, vamos a darle media de base. Bueno. Y ya con el montado, bueno, pues vamos a ver al final cómo está. A ver, yo creo que seguramente puede que pierda un poco de presión por el hecho de cómo he tenido que sacar con el cúter las membranas. Pero bueno, vamos a verlo. Pues sí, pierde un poquito, ¿lo veis? Pero bueno, es normal porque las membranas tengo que poner las nuevas. Pero bueno, bueno, ya lo sabía yo, es que después fue un carburador que a saber cuántos años hacía que no se revisaba, ya lo habéis visto, que si las membranas y las juntas pegadas. Aún ha quedado mejor de lo que esperaba. Pero bueno, vamos a buscar las membranas nuevas y se las cambiaré. Pero bueno, espero que os haya gustado este tutorial de cómo revisar un carburador. Lo importante que es una bomba de carburadores para medir la presión y sobre todo para vaciar los carburadores de membrana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribíos, dadme un fuerte like y compartidlo. Hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.